El año 1907 en Detroit, en los Estados Unidos, se celebra, esto fue para la industria, muy emblemático, la primera edición del Salón del Automóvil en Detroit, la más importante del continente y, por supuesto, emblemática como un elemento fundamental para marcar la importancia de la industria automotriz de los Estados Unidos. Y de ahí Detroit se convirtió en The Piston City, la ciudad del pistón, porque es el elemento motriz de la combustión, de los vehículos de combustión interna a través de las gasolinas y el Piston City marcó su principio con este Salón del Automóvil en 1907.